Las consecuencias de las migraciones exteriores tradicionales. Como ya sabemos, la emigración española al exterior tuvo dos corrientes principales. La primera se dirigió a América Latina. Países como México, Brasil, Argentina y Venezuela, entre otros, acogieron desde mediados del siglo XIX hasta 1975 a centenares de miles de emigrantes españoles. La segunda tuvo como destino Europa, con especial intensidad desde mediados del siglo XX. Francia, Suiza, la República Federal Alemana, los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido fueron los países receptores de miles de españoles en busca de trabajo y prosperidad. Semejante desplazamiento de población, numeroso en cantidad y continuado en el tiempo pese a las interrupciones de las dos guerras mundiales, la guerra civil y la posguerra, produjo consecuencias importantes en diferentes ámbitos. En el demográfico, el flujo migratorio afectó a la población española no sólo en cuanto a la pérdida de efectivos, sino en el reparto territorial, mermando la población de las regiones emisoras, especialmente Galicia, Asturias y las Islas Canarias. Las consecuencias económicas fueron por un lado positivas, al bajar la presión por un crecimiento demográfico superior a la capacidad de generar empleo, haciendo disminuir el desempleo. Además, las divisas enviadas por los emigrantes sirvieron para financiar el desarrollo económico que se estaba produciendo tras la posguerra. Pero también hubo consecuencias negativas, sobre todo para las zonas de partida, pues a su regreso los emigrantes no invirtieron sus ahorros en ellas, sino en áreas más dinámicas donde se establecieron al volver. No menos importantes fueron las consecuencias de tipo social. Entre ellas podemos destacar el desarraigo, la dificultad de adaptación por desconocimiento de idioma y cultura del país receptor, las malas condiciones de vida, la precariedad laboral y los despidos en momentos de crisis, sin olvidar los problemas al volver a España, como por ejemplo la falta de trabajo y vivienda, así como los problemas de adaptación a una sociedad distinta a la que dejaron cuando emigraron. Gracias por ver el video.